Todos somos ángeles de una sola ala Y para volar, debo de abrazarte Necesito amor, necesito ayuda Pero tú también, no me cabe duda Vuela, vuela, vuela Trabaja en tus sueños Que de todo el mundo, seremos los dueños Y vuela, vuela, vuela Motiva tu vuelo Coordinando esfuerzos La meta es el cielo Dame tu confianza Te brindo mi mano Si nos abrazamos Volamos hermano Si solos no podemos Despegar del suelo Pero si te abrazo No se espera el cielo Oh, 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 oh Música Si elevas el vuelo, requieres de ayuda Aquí está tu ala, con mucha bravura Si unidos luchamos, por nuestros ideales Un puerto seguro, será tu destino Vuela, vuela, vuela Trabaja en tus sueños Que de todo el mundo, seremos los dueños Y vuela, 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 motiva tu vuelo Coordinando esfuerzos, la mente es el cielo Música 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 Música